preannunciado Pocanzi, restiamo sul lase Napoli-Madrid e lo facciamo dando il nostro buongiorno a Miguel Pardesa ex direttore tecnico del Real Madrid che quindi conosce molto bene la Casa Blanca Buenos Dias Miguel Si Buenos Dias, come estas? Muy bien, muchas gracias Es un placer volver a hablar contigo una voz histórica sobre Real Madrid una voz che però sape molto bene lo che sta oggi in la Casa Blanca Queremo, più diccio, parlare di questi giocatori che magari non sono nella portata del Merengue però che hanno un grande livello di qualità e magari vogliamo sapere anche su futuro Quindi, cominciamo con Teo Hernández Miguel, che ci puoi dicere di questo futbolista? Bueno, pues que no su primer año en el Madrid no fue no estuvo quizás a la altura de las expectativas lo que ha creado y lógicamente en el Madrid si en primer año no consigues hacerte un hueco necesitas ganar credibilità fuori que eso que es lo que ha hecho volver a salir para recuperar confianza y ganarse el derecho a regresar y cuál es la actitud o sea qué piensas va a hacer de su futuro o sea por lo que has oído quizás en el Madrid se va se va a quedar o hay más probabilidad que se vaya afuera por ejemplo a un equipo como el Nápoles porque también escuchemos hablar de eso o sea que el Nápoles está interesado en él queremos saber si Teo puede estar interesado en un equipo como Nápoles que claramente es muy diferente de una plaza como Madrid bueno yo yo creo que lo va a tener complicado volver a Madrid porque tiene a tiene a Marcelo tiene a Reguilón que este año ha hecho partidos verdaderamente buenos y si como se habla final viene Madrid Mendy no va a tener claramente complicado yo creo que seguramente para seguir como jugador seguir jugando fuera de Madrid puede venir bien y indudablemente el Nápoles sería un equipo para él una liga distinta un equipo diferente que tiene opciones de jugar en Europa yo creo que para él podría ser un buen equipo déjame traducir Miguel y habíamos chiesto obviamente de los calciadores en órbita a Nápoles accorsados a colori azzurri cominciando da Teo Hernández ha detto che ha fatto così così al suo primo anno con la Real Madrid e in seguito è stato poi girato in prestito alla Real Sociedad al termine del quale si può dire comunque chiusa la sua esperienza con la Casablanca è chiuso da Marcelo è chiuso da Reguilón sulla fascia mancina e quindi sicuramente il Napoli potrebbe essere una giusta opzione e Miguel no se puede se explicar come funzionano le cose in un club come la Real Madrid intendo intendo explicarle perché abbiamo visto che la dirigencia di los blancos sempre quiere reservarsi un derecho di ricompra quando vende quando vende sus futbolistas ma' joven chiaramente hai una volontà di non perdere il control quando van a invertire dinero sobre un perfil joven però te pido te pregunto se hai excepciones en la historia a esa actitud si puede caber excepciones a esa actitud porque claramente como te imaginas normalmente las societades que compran quieren comprar con la seguridad de tener si ultimamente no es normal lo normal es que en Madrid siempre se quede con algún control sobre los jugadores hay la raza de muchos días yo creo la puede comprender fácilmente cuando el jugador es de la cantera que no se ha necesitado un gran desembolso económico hay que tener en cuenta que por ese jugador el club ha estado viviendo durante años de conocimiento cultura deportiva incluso también desde el punto de vista económico entonces es lógico que si el jugador en un momento dado no tiene camilla en el equipo y tiene que salir Madrid entiendo que quiera quedarse con algún control que al cabo no ha dejado de hacer una inversión y en el caso del Teo es lo mismo el Madrid pagó unos 30 millones de euros hace un año y pico y lógicamente cuando sale del Madrid siempre sale a un precio inferior y lógicamente entiendo que el club quiera tener un control por la inversión inicial que hizo que fue fuerte ¿no? Pero puede ocurrir que haya una excepción o es muy difícil que el Madrid haya una excepción así acá excepción siempre hay pero yo por lo que sé por la dinámica que el club tiene en los últimos años lo veo francamente complicado tendría que ser con alguna contraprestación de algún otro tipo que se me tapa para que el Madrid decidiera perder el control absoluto sobre un jugador joven insisto en el que invirtió mucho dinero hace muy poco déjame traducir Teo Hernández, poco tiempo hace, lo vendría a una cifra inferior, algo que el de Amadeid puede también hacer, pero reservándo el derecho de comprarlo a una cifra que le consenta de entrar en el investimiento. Y hemos chiesto si pueden haberle ecceziones a este modo superando, pero claro, el calciatore magari se impunta, o si son otros tipos de dinámica que son muy inusuales. Allora, magari el Real Madrid puede decidir de abandonar, de saludar definitivamente el calciatore. Pero guardate que esta no es absolutamente normal, el Real, no quiere perder el control de sus giovani. Voglio probar a stuzzicare il direttore, ragionando un po' per ipotesi. A paridad de condiciones tra Napoli e Juventus per James Rodriguez, secondo lui, el jugador propenderebbe más por la voluntad de jugar nuevamente con Cristiano Ronaldo o la fiesta a Napoli con Ancelotti? Director, te pregunta mi colega Ricardo a mi lado, como que conoces también a James Rodriguez, sabemos lo que ha hecho en Madrid, sabemos que está en salida también de Madrid. Para usted, ¿qué preferiría el jugador? ¿Volver a jugar con Ronaldo en la Juventus o abrazar otra vez a Cristiano, a Carlo Ancelotti en Nápoles? Bueno, es una pregunta que mejor la contestaría es del propio jugador, pero sí puedo hacer una reflexión. James, James, es un buen jugador, tuvo su oportunidad en el Madrid, hizo un primer año excelente, su rendimiento bajó al año siguiente. Y, en fin, es difícil volver a Madrid para volver a ganar de un lugar. Yo lo veo muy difícil. No porque no tenga calidad, que yo creo que superan como dos, sino porque yo creo que es difícil, las segundas vueltas en el Madrid no siempre es fácil. Hay casi ningún equipo importante. De manera que yo, si estuviera en su lugar, posiblemente, intentaría buscar oportunidades en equipos de gran nivel, como en este caso podría ser, por ejemplo, la Juve o el Nápoles. Pero eso es una opinión muy personal. Claro. O sea, y entre las dos, para usted no es difícil decir cuál. No, no lo sé, no lo sé, claramente. Depende de los proyectos que le ofrezca y también depende mucho del lugar que le vaya a ocupar en los equipos. Yo soy de la opinión que es muy importante para los jugadores saber el rol o el papel que va a jugar en un equipo. Esto ya es un tema muy personal y que tiene que ver también con el proyecto que el equipo al que vaya le ofrezca. Y en cualquier caso, son muy buenos. Reflexioni personales, dice Vardesa, dice, ovviamente una preferencia del genere sarebbe da chiedere al calciatore. Yo puedo darles una reflexión sobre la posibilidad o menos de restar a Madrid. Yo le consiglio, obviamente, de cercare un avventura altrove, magari en una squadra importante como la Juve o la Juve o la Juve. Solo por la dificultad que presenta la Piazza, como es el Real Madrid, en el jugar siempre a un standard elevado, como viene dicho del club. Director, sobre otros perfiles, es decir, lo de Ceballos, lo de Llorente, esos también son futbolistas muy importantes, muy diferentes entre ellos. Ceballos ahora vale muchísimo. Llorente, tal vez, Marcos Llorente, claramente estoy hablando, un poquito menos. Parecen que están los dos en salida también del club. También sobre esos perfiles podemos imaginar esa manera de actuar del Madrid, o sea, garantizarse un derecho de recompra. Sí, yo creo que la política es en general, la va a aplicar el club seguramente con todos los jugadores. Y estos dos chicos que nombra, tanto Llorente como Ceballos, son dos jugadores con un gran porvenir. Son muy jóvenes, ya tienen la experiencia de haber jugado en un equipo importante como en el Real Madrid, y tienen todo el futuro por hacer. En el caso de Llorente no hubo que hacer grandes esfuerzos económicos, porque pertenece a la cantera. En el caso de Vallo ya, el club también tuvo que hacer una inversión económica importante. Entonces, no creo que cambie mucho la política con respecto a Teo. Si tuviera que salir, al final, mire, a través de una sesión o a través de un traspaso, seguramente el club se quedaría con un derecho de recompra como su loter. Como que salió de la cantera, entonces me parece de pensar que el que se vaya con más facilidad, un poquito más facilidad, es el mismo Llorente, ¿o no? Es posible que el coste sea inferior, porque, hombre, la inversión también ha sido menor. Eso es cierto. También va a depender mucho, creo yo, de los candidatos que haya y de lo que cada equipo esté dispuesto a pagar por estos jugadores. Lógicamente, el Madrid, si decide presidir a los jugadores, intentará, lógicamente, sacar el mayor rendimiento económico posible. Y ahí va a depender mucho, evidentemente, de los candidatos que quieran hacerse con servicio a los jugadores. Vamos a traducir un poco, e abbiamo chiesto della similabilità dei profili di Sebaio e Llorente al discorso recompra, ha detto chiaramente sì, soprattutto con Sebaio, si dice che il Real Madrid ha investito molto anche su di lui, quindi è difficile pensare che si muovano. Tra i profili che abbiamo nominato, sembra Llorente, quello che poter avere una strada più facile d'uscita, e d'altronde poi lo stesso agente, non si micrófono, non lo zio Julio, ci ha detto che sicuramente andrà via. Perché? Perché il costo inferiore, chiaramente, però dependerà anche dai club che andranno a comprare. Así che, director, ultima pregunta, qual è il valore di esso tre jugadores? O meglio, diciamo, esso quattro jugadores? Per vostè, James, Hernandes, Llorente e Ceballos. Sinceramente non mi atrevo a decir un prezzo, perché ti posso dare una referenza? Te costo trezezeze euro, hace nada. Ceballos estuvo por ahí, veinticinco, trezezeze, ma o meno, trezezeze, una cosa più altra. James, non se se ricordo, se non ricordo, va a arrivare a pagare ochenta milioni di euro. Estamos hablando de jugadores, desde il punto di vista economico, molto importanti. Llorente non ha una referenza clara, perché viene dalla cantera. Quindi non c'è una cifra, diciamo, di referenza. Però, tenendo en cuenta lo che il Madrid suele pagare per questi tipo di jugadores, hai che pensare che il Madrid sicuramente va a prendere un dinero parecchio. Osea, come, per lo meno, veinticinco milioni di euro, vamos a dicere così. Non mi atrevo a dare una cifra exacta, però io credo che per me va a essere complicato. Grazie mille, direttore, ha stato davvero un placer e un honor poter parlare anche questo anno con voi. Bueno, las gracias son miei. Un saludo. Un abrazo e muchas gracias. Un abrazo. Saludiamo a Miguel Pardesa, ex-director. Ex-director.